¿Qué es la asociación Cluster del Habitat, Equipamiento, Oficina y Contract del País Vasco? Estamos ya unos años con el Grupo de Sostenibilidad y ODS y tratamos un poco de los temas de mediamente sostenibilidad y de proyectos colaborativos que vamos haciendo con las empresas asociadas. Hoy, en esta sesión, intentaremos comentar un poco los trabajos que hemos hecho a lo largo del 2022. En este grupo de trabajo colaboramos con ICA Ingeniería y Simple y ellos nos contarán un poco las acciones que hemos llevado a cabo durante el año. Rubén, lo tienes. Eguno, un gusto y bienvenidos a todos. Yo soy Rubén Carnerero, soy director técnico de InGurumen Erenkideak Ingeniería, que es el nombre completo de la empresa, aunque todo el mundo nos conoce como ICA. Y bueno, vamos a hacer una especie de tiempo récord, que al final ya habéis visto que todo lo que es el Congreso va un poco a toda pastilla, porque hay un montón de información que mostrar. Os voy a mostrar simplemente tres flashes, ¿de acuerdo? Es algo que va a ser bastante sencillo. Y luego, quedaos todos con mi cara y si tenéis alguna pregunta, pues me preguntáis y ya está. Primero vamos a ver un poquito la situación del sector, un poco por encima, y cuáles son los principales drivers y desafíos que se están teniendo en cuenta. Y sobre todo desde el punto de vista de enfoque ciclo de vida, que al final es la base que está moviendo un poco todo, el famoso Live Security Thinking. Y luego voy a hacer dos pantallazos muy, muy rápidos, de dos trabajos concretamente que estamos realizando conjuntamente con AVIC en materia de coinnovación. Uno voy a pasar los dos bastante rápido, pero el segundo, sobre todo, quedaos con un poquito más de detalle, porque las empresas que nos acompañan van a comentarlo con un poquito más de detenimiento. Así que, dicho lo cual, pues empezamos con esa primera parte que os he comentado un poco, la realidad del sector. En principio, y a datos del 2020, lo que es el sector de equipamiento de interiores, cuenta con un entorno aproximado de un millón de empleados, de los cuales, fijaros, que principalmente son pymes, en torno a 120.000. El nivel de facturación, bueno, es razonablemente alto, un poquito más de 95.000 millones de euros. Y luego, fijaros, que contamos con aproximadamente un cuarto de la producción mundial del sector, que comercializamos cerca del 40% y que, a su vez, consumimos ese otro cuarto, digamos, de lo que se está produciendo. Bueno, con lo cual, son porcentajes bastante elevados para lo que se está moviendo en el sector. Esto, digamos, como datos macro, que no tienen nada que ver, digamos, con la sostenibilidad. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Ya os digo, como el tiempo es muy limitado, vamos a hacerlo a nivel pim-pam-pum, ¿de acuerdo? Y cuando digo pim-pam-pum, me refiero a que vamos a ver de un momento producción, vamos a ver de un momento la parte de consumo y vamos a ver de un momento la parte de fin de vida. Con respecto a la parte de producción, las tendencias o las estrategias más recomendables en materia de co-innovación serían, no digamos exactamente en este orden, lo que tiene que ver con la eficiencia en el uso de materiales, que yo creo que ya ha quedado bastante demostrado en todo lo que está en el Congreso, el tema de la eficiencia de recursos, lo que tiene que ver con la separación de materiales y componentes, más relacionado desde la parte de ecodiseño. Me quedé mucho con una presentación que se comentó ayer por la parte del director o el presidente de la Federación Española de Residuos, que se están encargando de reciclar productos que hace 20 años no tenían ese concepto de reciclabilidad. Por lo tanto, ahora está en nuestra labor fomentar esa estrategia, ¿de acuerdo? Pensar un poco en ese diseño de nuestros productos para que, obviamente, sean fácilmente sabrables tanto los materiales como los componentes. Y, por otra parte, también un poco como especificidad, ese uso responsable de sustancias químicas. Como desafíos, obviamente, o como barreras que nos vamos a encontrar al respecto, tenemos, por un lado, disponibilidad limitada de materiales y componentes. A nadie os descubro el tema de la escasez de recursos, de las cadenas de valor, como están a día de hoy. Los problemas que estamos teniendo vía COVID, vía guerra, vía pandemias, vía lo que queráis, vamos, volatilidad de precios, incremento de costes, que va un poco también asociado a esa realidad. Y la falta de información y trazabilidad de sustancias químicas que se puede realmente trasladar hacia el resto. Vuelvo otra vez un poco a hacer hincapié a lo que se ha estado comentando en anteriores presentaciones sobre lo que va a venirnos adelante, el famoso pasaporte digital, que parece que nos va, de alguna manera, a mostrar, precisamente, todo ese tipo de información. Con la parte de consumo, que parece que nos toca un poquito más lejos, ¿cuáles son las estrategias recomendables? Pues, en principio, ser activos, ¿de acuerdo? Es decir, estrategias o herramientas, lo que nosotros llamamos internamente sistemas de reconocimiento, de sostenibilidad, sobre todo de carácter medioambiental, y si puede ser social, genial, y en la medida posible armonizadas, que sean comparables con el resto. No os inventéis sellos, no hagáis inventos raros, ni nada por el estilo, que ya tenemos herramientas suficientes. Y, por otro lado, y esto más, obviamente, de cara a las Administraciones, la promoción, y yo me atrevería a decir un poco la evangelización, en algunos casos, por vuestra parte, si tenéis el conocimiento suficiente, de lo que son las Administraciones públicas. Gracias a Dios, poco a poco, con la concienciación y la evangelización, pues, cada vez es mayor. La Ley de Contratos del Sector Público, que apareció a finales del 2017, si no me equivoco, pues, ya obliga a lo que son las Administraciones y entidades derivadas a tener en cuenta, precisamente, ese tipo de información. Pero, todavía, lo que son los licitadores, no llegan a pedir ese tipo de información como realmente deberían. Entonces, hay que coordinar esa oferta y demanda. ¿Desafíos? Pues, obviamente, necesitamos gente que traccione de todos estos productos sostenibles, ¿de acuerdo? Cuanto más informemos, tanto más se nos va a pedir a posteriori. Si hacemos, comunicamos. La percepción de productos circulares más baratos, cuando, en realidad, en no todos, pero sí en muchos casos, se da la situación de que la circularidad puede conllevar un aumento de costes. Y, por otro lado, el cumplimiento de una gran cantidad de estándares. Ya visteis ayer, por parte de Comisión Europea, la gran cantidad de legislación y normativa que ya está en vigor y que está a punto de venir. De hecho, uno de los proyectos que estamos comentando, que vais a ver a posteriori, es precisamente para responder a esta casuística, a este driver de respuesta hacia normativa. Un minuto me queda. Vale, pues, sabía yo que esto me pasa porque me emociono y venga. De fin de vida, pues, sin más, armonización de tipología de residuos y acelerar el uso de desechos como recursos para facilitar, precisamente, el cierre de ciclos, ¿de acuerdo? Viene un poco en relación a lo que hemos visto antes en la parte de producción. Cuanto más pensemos en esa separabilidad, en esa disponibilidad de esos materiales y esos componentes, tanto más fácil luego va a ser cerrar esos ciclos en el fin de vida. ¿De acuerdo? Con respecto a los desafíos, obviamente, esos cierres de ciclo que estoy comentando, ojo con el tema de realizar los cierres de ciclo y, sobre todo, esto para que penséis cada uno en vuestras empresas desde un punto de vista estratégico, es decir, pensad si me interesa incluir materiales o bien reciclables o bien biodegradables o bien biobasados, pensad en diseñado para desmontar, etcétera, etcétera. De tal manera que sea, tanto medioambientalmente sostenible como económicamente, para no incurrir en ese problema, e ir pensando en esquemas de responsabilidad ampliada del productor. Otros sectores ya lo han vivido, hay otros países, como por ejemplo en Francia, que están funcionando. Aquí está todavía por andar. Ya termino enseguida. Me quedan dos slides. Lo que os decía, proyectos en los cuales estamos trabajando, este muy por encima, proyecto Asitec competitivo junto con todos esos que veis, incluido Avic, a dos velocidades, o sea, de especificación hacia dos sectores, sector industrial representado, obviamente, el sector de mobiliario y sector agroganadero, porque queríamos representar lo que es un servicio de evaluación de sostenibilidad teniendo en cuenta una única recopilación de datos. De tal manera que se responda, como veis, el pilar de sostenibilidad, perfil ambiental, económico y social, respuesta al alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible y respuesta a indicadores de circularidad, con posibilidad de estar certificado con tecnal de certificación que veis ahí. Estamos en pleno Ecuador de este proyecto. Y este segundo, que entraremos más en detalle, tanto con Kendu como con OJMAR, que es un proyecto, precisamente, PYME Circular, financiado por IOVE, en el cual colaboran diez PYMES de aquí del País Vasco y que pretende responder, mediante metodología de codiseño, a dos retos. Uno, obviamente, es mejorar medioambientalmente, pero el principal es responder al nuevo Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, que, obviamente, le va a afectar. Y ya siento haberme pasado, no sé cuánto me he pasado, pero un minuto, ¿no? Un minuto de viejo. Vale. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Bueno, somos Íñigo Iranzu de Simple. Como comentaba en el principio, el clúster, al final, para dinamizar todo lo que es la parte de sostenibilidad y do de s, se apoya, por un lado, en Ike Ingeniería y, por otro, en nosotros, que normalmente tocamos más la parte de las otras partes, digamos, de la s y de la g, ¿no?, de las partes que no son tan medioambientales. Y venimos a contaros, pues, un par de experiencias para que veáis también un poco como clúster cómo puede ayudar, ¿no?, cómo ayuda a traccionar al sector, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a contaros un proyecto nuevo y luego un nuevo huella de carbono que luego os contaremos por qué. Vale. Empezamos con el proyecto Comunica, que como ha contado Anes, lo hemos realizado a lo largo del 2022. Este proyecto es el tercero de una serie de proyectos que ha abordado el clúster para ver cómo se pueden integrar los ODS en las empresas del sector. En el primero, que se llamaba Ley ODS, se diseñó una herramienta para identificar cuáles sean los ODS prioritarios en los que estabas trabajando en tu organización. En el segundo, que se llamaba Parte Cachén, la idea del proyecto era ver cómo podíamos involucrar a los grupos de interés para realizar proyectos que contribuían a los ODS, y nos quedaba una tarea pendiente, que es la que hemos abordado con Comunica, que es, ¿vale?, y de lo que hacemos en sostenibilidad, qué contamos, ¿vale? Al final, el tema de la obligación del reporting cada vez está más presente. Desde el punto de vista de la regulación, ya se aprobó en noviembre, creo que era el día 10, pero por ahí, si no, más o menos, una normativa europea que obliga al reporting de información no financiera, ya se llama información de sostenibilidad. De momento, afecta a grandes empresas, pero poco a poco, a través de la cadena de valor, nos va a acabar afectando a todos. ¿Cuál era el objetivo de Comunica? Pues decir, vale, ¿qué comunico? O sea, está genial, tengo que comunicar, pero ¿qué comunico, no? Al final, en el proyecto lo que hicimos fue analizar cuál era la regulación, dónde estaba la obligación, qué estaba mirando también el mundo inversor, ¿vale?, qué datos, qué información pedían y cuál era la información razonable que tenía la empresa, ¿vale? Al final, lo que hemos hecho es una herramienta, una herramienta que lo que tiene son, te permite hacer dos tipos de informes, un informe muy básico, que ahí hemos acordado con las empresas participantes cuál es la información mínima que tendríamos que aportar en las tres patas, E de Medio Ambiente, S de Social y G de Gobernanza. Y tiene un bloque, un módulo adicional, que es decir, vale, pero es que a mí me piden más información, alguno de mis grupos de interés, mis clientes o las personas trabajadoras o la administración pública o los proveedores, depende, o no es que me la pidan, pero me interesa reportar, entonces, ¿sobre qué puedo informar, no? Entonces, la herramienta lo que te hace es, vas respondiendo una serie de preguntas sencillas y te permite acabar identificando cuál es el indicador que puedes utilizar y, por decirlo de alguna manera, te guía en información cualitativa, no solo el dato, sino también la información cualitativa. Y, bueno, básicamente, al final, la idea es un informe muy sencillito que tiene, por decirlo de alguna manera, tres grandes apartados, ¿no? Dos páginitas, me salen, dos páginas, porque son dos páginas serias sobre información del negocio, los datos principales, una sobre medio ambiente y una sobre temas sociales y de gobernanza. Hemos contemplado otra cosa que es decir, vale, esto es lo que estamos trabajando ahora, pero tenemos que pensar también en el futuro, ¿dónde tenemos riesgos en materia socioambiental o dónde tenemos oportunidades, no? La herramienta te hace unas preguntas sencillas también para que ya te lo plantees y puedas definir una serie de acciones, no? Este sería el informe básico y la idea es que cualquier empresa, completando la herramienta, pues pueda obtener su informe, ¿vale? No me enrollo más, luego si tenéis más dudas, pues... Sí, aquí es importante igual algo que comentaba Rubén, ¿no? Que ha pasado un poco de pasada y que tiene mucho que ver con las empresas también que están dentro de Abic, ¿no? Nos encontramos con un sector principalmente PyME, ¿no? Entonces, igual a diferencia de lo que podemos ver en otras mesas o con grandes empresas, es, bueno, tienes recursos para conseguir hacer cosas tan rupturistas como se pueden hacer cuando tienes pasta para ello, ¿no? Y tienes un montón de tiempo y un equipo de personas grandes detrás. Entonces, aquí normalmente el reto suele estar en cómo conseguimos hacer esas cosas que necesitamos ir y las empresas necesitan estar cada vez, ¿no? Más adelante, pues cómo conseguimos hacerlo con una empresa de 50, de 100 personas, con una empresa muy industrial, ¿no? Con unos equipos más reducidos, ¿no? Y este es un ejemplo, ¿no? De cómo llevar el mundo de la comunicación o de los informes, que suelen ser, pues esos informes de 80 o 100 páginas, llevarlo a la realidad de las empresas que vamos a ver luego y de las que nos encontramos nosotros, ¿no? Y en esa misma línea, os queríamos contar algo que simplemente es lo que suele utilizar Abic, ¿no? Un poco para animar a las empresas, que es, bueno, huella de carbono, pues habrá aquí, vamos, se presentará huella de carbono infinitamente más complejas y desde hace muchos años ya, ¿no? Pero un poco la labor también como clúster es servir un poco como de experimento, de caja de experimentos para las empresas en ese sentido, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que hace muchas veces? Pues aplicarse todo lo que pueda a ella misma, al propio clúster, ¿no? Y que eso sirva un poco de experiencia para las empresas. ¿Por qué os cuento esto? Porque igual puede servir o puede enganchar, ¿no? En alguno de vuestros casos. Algo como huella de carbono, que puede ser súper complejo, pues aquí lo que hablamos es, oye, vamos a ver la experiencia de Abic, igual no necesitamos ir al alcance 3, nos quedamos en las emisiones más directas, ¿no? Oye, pues igual no hace falta que hagamos todas las localizaciones, igual podemos empezar por las primeras, ¿no? Y, bueno, básicamente al final lo que hace es, pues en este caso es un caso más sencillito, ayuda pues un poco a ver, ¿no? Lo que intenta transmitir Abic con esto es al final, pues que hay cosas como que se consume energía renovable, que muchas empresas ni siquiera lo saben o que no lo tienen cuantificado. Y, bueno, pues que tienes una serie de herramientas que te pueden ayudar a pensar, ¿no? Y en ese sentido también en la última sesión que estuvo el director de la Fundación Naturclima, ¿no? Al final también presentaba una herramienta como esta, que probablemente conoceréis, que es el Fondo Voluntario de Carbono de Guipúzcoa, que se lanzó hace unos meses. Y, bueno, pues al final la labor de Abic también es experimentarlo, y dices, bueno, pues ya voy por delante, ¿no? Aunque a ver quién se anima, pero bueno, ya voy yo, lo pruebo, compenso, ¿no? El parte o todas las emisiones que tengo y conseguir con eso, ¿no? A través del ejemplo, pues activar, activar al resto de empresas, ¿no? Que es un poco lo que necesitan. Y igual vinculamos con, justo ahora, con otro de los ejemplos que vais a ver, que es el ecocatálogo de Abic. Gracias. 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 Gracias, señora presidenta. Y sabemos que hay empresas con productos que tienen mejoras medioambientales, pero que luego igual no pueden llegar a justificar por no tener certificados. Pero bueno, nosotros teníamos que marcar un criterio y ha sido ese el criterio establecido. Al final nuestra idea es, bueno os pongo aquí como ejemplos, primero mostrar un producto y luego las ventajas ambientales con certificados que disponga el producto. La idea es que sea un elemento vivo y el catálogo que se vaya actualizando continuamente, porque al final estamos viendo que cada vez más empresas tienen certificados. Y bueno, la idea es también animar a las empresas que no están trabajando en esta línea, pues a través del grupo de trabajo de Mediamente o de SIS Sostenibilidad, que se vayan incorporando y que se vayan animando a hacer este tipo de, de adoptar este tipo de acciones, ¿no? Y para certificados. Entonces, en este momento este catálogo todavía no lo tenemos publicado porque se acaba de finalizar la primera edición, pero bueno, estará disponible la página web. Le estamos dando también otra forma a la página web porque ahora tenemos lo de la olla de carbono, tenemos cada vez más cosas relacionadas con la sostenibilidad de IODS, y entonces, bueno, queremos incorporarlo a la página en breve. Y bueno, ahora ya, si quieres, me voy a... No, 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 no. No, 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 no. Vale. Bueno, yo soy Nerea, vengo de Kendu, y os quiero explicar un poco qué es lo que nosotros hacemos, cómo trabajamos en sostenibilidad y cómo hemos trabajado también el proyecto con Avic de los envases y embalajes. Vale, nosotros desarrollamos soluciones de comunicación visual para conectar marca y consumidor en el punto de venta. Somos una empresa global, tenemos nuestras oficinas centrales en San Sebastián, la fábrica tenemos en Hernani, y luego tenemos fábrica y oficinas también en Miami y en México. La fábrica de Miami da soporte a Estados Unidos y la de México a México, con la idea de que pueda dar a Sudamérica también con el tiempo. Y luego tenemos oficinas comerciales en Londres, en París y en Nueva York también. También exportamos el 53% de nuestra producción y estamos presentes en 48 países. Nosotros, bueno, somos una gran empresa que pertenecemos a un grupo, el grupo Kendu. El grupo Kendu se compone de varias empresas, entre ellas está ORECA, que se dedica básicamente a la parte interactiva, da soluciones interactivas tanto a la industria como al retail. Luego está KUL, que es un showroom colaborativo que tenemos en Madrid y que nos sirve un poco de escaparate a los productos que nosotros hacemos para mostrar a los clientes que básicamente nuestros clientes de retail tienen la sede en Madrid y en Barcelona, entonces nos sirve un poco de escaparate. Y allí colaboramos con otras empresas también del retail. Luego está Flowbox, que inicialmente era un producto que surgió en Kendu, pero a día de hoy es una unidad de negocio que ya produce y vende el producto por sí mismo. Y luego estaría KILAB, que KILAB es como si fuera el centro de innovación nuestro, que es el que nos ayuda un poco a crear nuevos productos, a buscar nuevos materiales y esto a la parte de innovación de Kendu. Y por supuesto, pues Kendu que es la madre de todas. Nuestra propuesta de valor está basada en estos tres ejes, que es el diseño, la ejecución y la gestión. El diseño tanto buscando soluciones técnicas como diseño de espacios y diseño gráfico. Por otra parte está la ejecución, que producimos todo eso que diseñamos y que las soluciones que le damos al cliente las podemos producir, tanto internamente o subcontratando parte de alguna de estas producciones. Y luego está otra pata muy potente, que es la gestión. Nosotros producimos, imprimimos textil, mandamos campañas de textiles a toda Europa y a cada tienda, imágenes diferentes, con lo que la parte de gestión es una pata muy importante para nosotros y tiene una complejidad bastante importante. Bueno, aquí hay alguna de las marcas con las que trabajamos. ¡Ay, se me ha colado a mí que en la mitad! Pero bueno, estas son algunas de las marcas tanto a nivel Europa como Estados Unidos que trabajamos. Y bueno, os voy a explicar un poco cuál es nuestro producto Core, que nuestro producto Core son las cajas de luz, los marcos gráficos y los textiles. Realmente, todas nuestras cajas de luz y marcos gráficos tienen el sistema SmartFrame, que es este canal que veis donde se inserta la silicona con la tela y esto permite tensar imágenes muy grandes con una tensión perfecta y muy fácil de quitar y de poner, que al final es algo que valora mucho los clientes, que sea algo que puedas quitar y poner fácil en las tiendas. Con el tiempo hemos ido evolucionando y hemos ido sacando nuevos productos como estos que veis aquí, que son volúmenes, luego productos específicos para escaparates, también con problemáticas que tenían los clientes con poco espacio en escaparate y luego también adaptándonos al mobiliario de tienda. O sea, las tiendas tienen su mobiliario y poder incluir nuestro producto en ese mobiliario que tienen en tienda. Aquí podéis ver un ejemplo de un producto que tenemos ecodiseñado, que es el sistema Clip, de fácil abrir y cerrar, que se abre y se cierra súper fácil y es un producto ecodiseñado que nos permite mandar las cajas desmontadas y en flat pack. Este es otro producto, Flowbox, que os he comentado antes que ahora es una unidad de negocio y el Flowbox es una estructura con iluminación al que se le añade una tela y al que se le inserta una tarjeta SD con una animación. Entonces, esto lo convierte la caja de luz en algo dinámico, en algo con movimiento. Ya no es una cosa estática, sino es algo dinámico. Estos son ejemplos de tiendas, de Timberland, por ejemplo, que les hacemos las cajas de luz y los marcos y los textiles también, las campañas de textil. Esto es Primark, que es uno también de nuestros principales clientes. Les hacemos todas las campañas de textil de toda Europa desde San Sebastián y la fabricación y la producción de todos los textiles para Estados Unidos desde la fábrica de Estados Unidos. Cada campaña puede mover, pueden ser como 6.000, 7.000 textiles que tenemos que mandar a distintas tiendas con su identificación de en qué caja van. Por eso os he dicho antes que lo que es la gestión de las imágenes es bastante complicada. También les hacemos para las aperturas de Iberia y parte de Europa las cajas de luz y los marcos que tienen. Estos son, por ejemplo, unas columnas que tienen en la zona de home, que también las hemos hecho nosotros. Este es otro ejemplo de corte inglés volúmenes con luz y como solamente cambiando la tela pues bueno, se pueden reutilizar y se pueden cambiar totalmente la imagen del escaparate. Esto es un iclo también que también les hacemos cajas y marcos gráficos. Y bueno, aquí, esto es un flow box. Lo que os he dicho antes es que se genera ese movimiento, ese diñamismo. Son cajas de luz con la tela y con la animación. Entonces, eso te permite darle un movimiento. ¿Vale? No es una pantalla LED, sino que es una caja dinámica. O estos son otros ejemplos también de simplemente una caja con una balda y una zapatilla pero con ese movimiento que genera el vídeo y con la tela pues te genera estos efectos de volumen. O este otro que puedes poner dos maniquís con la caja por detrás y con esos efectos. Entonces, cada vez que se quiera cambiar la imagen se cambia la imagen se manda una tarjeta SD nueva con una animación nueva y ya tienes algo diferente. Vale, bueno, ahora os voy a explicar un poco qué es lo que hacemos en sostenibilidad en Kendu. Nosotros agrupamos en un gran paraguas todo el trabajo que hacemos en sostenibilidad. Le llamamos Willy Blue y aquí hacemos tanto acciones internas para personal de Kendu como cosas para cliente y todo lo que es sostenibilidad lo metemos en este gran paraguas que es Willy Blue. Empezamos a trabajar en sostenibilidad hace cuatro o cinco años más o menos y nuestra apuesta siempre ha sido por centrarnos en las ODS de las 17 nos hemos centrado en tres que es la 12, la 9 y la 8 y bueno, nosotros apostamos por la circularidad y de hecho en Kendu no tenemos o sea, no hay un departamento de sostenibilidad en sí nosotros trabajamos en equipo el equipo de sostenibilidad y es un equipo transversal no es un departamento en sí trabajamos en este equipo gente de distintos departamentos están compras, comercial, calidad fábrica seguro que me he olvidado alguno marketing, recursos humanos también o sea, trabajamos en todas las fases de la economía circular y tenemos pequeños equipos para centrarnos cada uno en distintas áreas yo soy la que lidero el equipo a nivel global pero hay luego sub-equipos entonces, bueno os voy a mostrar un poco en cada una de estas fases de la economía circular que es lo que hemos venido haciendo estos últimos años y bueno, en la primera parte que es la parte de creación y de producción bueno, desde el principio empezamos obsesionados con buscar alguna solución a nuestra tela que producimos mucha tela entonces empezamos a buscar telas que fueran 100% recicladas material reciclado que al principio nos costó esto hace cuatro años no era muy habitual ahora hay mucho pero antes no entonces, bueno llevamos ya cuatro años utilizando esta tela y como datos puedo decir que hace cuatro años producíamos más o menos entre un 5 y un 10% en textil reciclado 100% reciclado y a día de hoy estamos casi en un 60% o sea que en cuatro años hemos tenido un cambio importante por otro lado también trabajamos con tintas de nueva generación con tintas sostenibles con base agua y en la parte de diseño también de producto que no he puesto aquí pero en la parte más de soporte tenemos ecodiseñados seis referencias seis familias y referencias tendremos como unas 200 o sea tener en cuenta que nosotros para nosotros referencia es cada producto tiene una medida diferente hacemos ad hoc entonces no es la referencia a y esta o sea tenemos millones de referencias porque las cajas de 1.100 por 1.123 es una y 1.124 por 1.126 es otra entonces bueno es un poco complicado pero familias grandes tenemos seis y referencias subfamilias digamos unas 200 ecodiseñadas luego en la parte de uso bueno como marcamos aquí reparar mejor que tirar ¿no? nosotros las cajas de luz que hacemos las hacemos con componentes que se puedan quitar y poner fácilmente de manera que si un módulo de leno funciona se pueda reponer por supuesto siempre intentando buscar la máxima efectividad en la iluminación con el consumo mínimo ahora estamos trabajando en unos módulos de LED que nos van a permitir reducir aproximadamente un 30% el consumo con la misma luminosidad entonces bueno siempre estamos trabajando en esa línea y este año también hemos empezado un proyecto para bueno para crear accesorios nuevos de manera que esto le permite al cliente también no solo cambiar la tela y que te dé otro aire al soporte sino que con los accesorios pues bueno puedas poner una zapatilla una camiseta y puedas buscarle nuevos usos por último en la parte de reciclado bueno esto está siendo bastante complicado con el reciclado nosotros generamos bastante residuo textil bastante y bueno pues ya hace tres años estuvimos trabajando en un grupo de trabajo junto con Emmaus y con otras empresas para poder buscar una solución al tema del textil trabajamos para buscar un reciclado químico que al final no conseguimos sacar el proyecto adelante y bueno nosotros nos hemos movido con un centro de investigación de Alicante que es Aitex que está especializado en textil y hemos conseguido triturar nuestro textil el poliéster y crear un nuevo producto que es el KEDECO que va a salir en breve al mercado el KEDECO lo que va a hacer es sustituir la silicona que actualmente tienen nuestros textiles para poder insertar en el canal que os he dicho al inicio pues sustituir esa silicona por este material 100% reciclado entonces bueno es un producto muy interesante y que el cliente lo valora mucho y ahora bueno os voy a explicar un poco el proyecto que hemos trabajado con ABI ha sido un proyecto muy interesante bueno rapidito voy a ir que no tengo mucho tiempo la idea era adaptarnos a la norma y poder ecodiseñar nuestro embalaje partimos de cuatro embalajes de nuestros estos son el 90% de nuestros embalajes que son caja montada caja desmontada marco desmontado y los textiles que mandamos en bolsa lo primero que hicimos fue hacer un inventario de cada uno de estos embalajes eso es desglosar todos los componentes de este embalaje marcando los pesos el porcentaje de reciclado que tenían la distancia a la que comprábamos una vez hecho esto gracias a ICA Ingeniería lo que hicimos fue bueno hicieron ellos más bien una evaluación ambiental del inventario del ciclo de vida en el que bueno ahí se marcaba donde impactábamos si en el upstream en el core o en el downstream entonces se ve claramente que en nuestro caso y en el caso de la caja montada el mayor impacto era en el upstream si cogemos el upstream vemos también que componentes son los que más impacto tenían en este caso pues la cantonera la plancha de cartón una vez que hicimos todo esto bueno ICA Ingeniería lo que hizo es una propuesta de acciones de mejora que podríamos hacer para poder mejorar el embalaje y entre ellas estaba pues el incremento de material reciclado la reducción de componentes reducción del peso buscar proveedores locales con todo eso hicimos un análisis interno intentando ver qué podíamos hacer de todo eso hicimos un plan de acción seleccionando lo que podíamos hacer de cada una de las cosas y bueno aquí hay un resumen un poco de las mejoras que hemos hecho me parece importante destacar que hemos tenido problemas con los proveedores o sea los proveedores no tenían les pedíamos certificados de reciclado de tal y no tenían esa información poco a poco han ido buscando y han ido mirando y bueno la verdad es que muchos de ellos nos han agradecido porque ese digamos empujón que les hemos dado nosotros les ha servido para poder ofrecer a otros clientes que también les interesa este tipo de producto entonces bueno ha sido un poco complicado pero yo creo que positivo y lo que las mejoras que hemos hecho básicamente han sido las bolsas de papel de los textiles hemos pasado un 35% de material reciclado las cantoneras lo mismo de un 30% un 60% hemos eliminado material que no era crítico para el embalaje era más bien cosas que mandábamos más de imagen más de los hemos eliminado hemos sustituido algunos proveedores por proveedores más locales y hemos eliminado también las instrucciones en papel hemos incluido códigos QR y hemos añadido también una etiqueta de gestión de residuos para que el cliente sepa cómo reciclar ese material ahora mismo estamos en la fase en la que vamos a hacer de nuevo un inventario con estas mejoras incluidas y veremos la mejora de lo que teníamos inicialmente se hará una evaluación ambiental y se verá la mejora entre el antes y el después seguro que va a haber una mejora significativa entonces la idea nuestra es de ecodiseñar este embalaje en la próxima certificación que tenemos en marzo ha sido todo positivo hemos reducido el impacto hemos encontrado materias primas más sostenibles nos hemos adaptado a la norma hemos buscado proveedores más locales y vamos a ecodiseñar entonces bueno yo quería dar gracias tanto a Avic de haber podido participar en este proyecto como hay que ingeniería también que nos han acompañado en este proceso y nada pues muchas gracias y le paso a a Mónica gracias aplausos gracias aplausos hola a ver buenos días soy Mónica de Ogmar y bueno estoy aquí porque nos han pedido que compartamos con vosotros la experiencia en el proyecto adaptación de envases que hemos hecho con Avic proyecto PYME circular 2021 y con el apoyo de IKA Ingeniería lo primero pues que para nosotros ha sido muy positivo que como somos una PYME realmente para atacar este tipo de proyectos necesitamos apoyo necesitamos apoyo de empresas como proveedores como nosotros o sea empresas pequeñas como KENDU saber un poco su experiencia coger ideas y desde luego el apoyo de expertos como IKA porque si no esto hubiera sido inviable a ver os voy a explicar un poquito quiénes somos y a quién nos dedicamos Ogmar es una PYME fundada hace más de 100 años en Eibar iniciamos la fabricación en su día de armas y de entonces ahora pues ha ido evolucionando el producto primero cerraduras hicimos cerraduras para automoción más adelante sacó una gama de cerraduras para mobiliario y actualmente pues tenemos una gama de productos cerradura mecánica y cerradura electrónica enfocada al mundo de mobiliario y a equipamientos somos unas 120 personas casi todas estamos en el Goibar en la sede central pero tenemos también gente en Estados Unidos en la filial y luego en oficinas comerciales en UK y en DAG y bueno esto sí creo que es importante que a día de hoy pues nuestro diferencial es que controlamos todo desde el diseño la fabricación e incluso la comercialización un poco una visión general exportamos más del 75% de nuestra facturación exportamos en los cinco continentes pero sobre todo lo que es Europa y Estados Unidos esto es un poco un resumen de los productos que tenemos tenemos desde lo que es la cerradura mecánica con llave de siempre del mueble de mesa hasta cerraduras electrónicas que funcionan vía smartphone código o RFID y la última línea de cerraduras que hemos sacado en este año 2022 que ha sido para funcionamiento online sin cables importante y online aparte de vender producto aportamos servicios personalizamos soluciones a clientes tenemos una parte de postventa que va creciendo porque efectivamente al tener una cerradura electrónica cada vez el cliente demanda más nuestro soporte y damos también servicio de reparación incluso y bueno por supuesto la formación estos son algunos ejemplos de empresas que tienen nuestros sistemas de cierre pues desde corporaciones tipo KPMG o Telefónica o Influidra o por ejemplo también mucho tenemos para el sector del fitness tenemos metropolitano por ejemplo porque aquí cerca en Donostia han abierto hace poco un gimnasio bueno pues todas estas cadenas de fitness llevan nuestros sistemas y ahora ya entrando en materia economía circular bueno pues aquí comentar que OJMAR siempre ha estado muy preocupado por el medio ambiente ya de llevamos tenemos la ISO 14001 pues desde hace un montón de años creo que fuimos de las primeras del sector pero lo que nos hemos encontrado un poco a raíz de la pandemia es que ha empezado a llegarnos un montón de demandas por partes de clientes de temas de sostenibilidad un poco muy variopintos muy heterogéneos o sea nos están pidiendo desde huella de carbono producto ecodiseñado regístrate en EcoBuddies y el rating y bueno pues un poco nos hemos aturullado y digo por donde salimos entonces un poco con apoyo de Simple hicimos una reflexión de ODS y marcamos unas primeras líneas de trabajo un poco asequibles decir bueno vamos a empezar poco a poco y a ver que podemos ir aportando calculamos huella de carbono por primera vez en el año 2020 en el 2021 establecimos el primer plan de minimización y compensación y empezamos a hacer actuaciones concretas ya mirando hacia afuera antes ha comentado Nerea lo del QR sí eliminamos antes cada cerradura la mandábamos con una instrucción de instalación claro había instalaciones que igual tenían 5.000 cerraduras 5.000 instrucciones de montaje o sea absurdo entonces bueno pues hemos metido el QR hemos hecho pequeñas cosas pues que realmente veíamos que son sostenibles y lógicas también este año 2022 nos hemos metido en dos grupos de trabajo uno con ICA que es el de adaptación a la ley de envases que es el que vamos a hablar y luego os presento los datos y luego también estamos en el proyecto Comunica que ha presentado Simple que nos están ayudando a elaborar un pequeño informe de sostenibilidad porque veíamos necesario cómo comunicar a nuestros clientes incluso internamente las actuaciones que estábamos haciendo no sabíamos cómo hacerlo se nos quedaba grande entonces yo creo que este proyecto pues es muy interesante en ese sentido tenemos ya casi terminado el informe nos faltan detalles pero bueno y para el año que viene ¿qué tenemos idea de hacer? pues vamos a empezar a trabajar lo que es la certificación de producto que sí que vemos que el mercado nos lo empieza a pedir o sea quiero que el producto sea ecodiseñado es una demanda vamos a sacar una línea de cerraduras esto es un poco novedad no me dejan hablar mucho pero que son realmente va a ser algo especial y en tema de sostenibilidad ¿no? tienen un sistema son electrónicas pero tienen un sistema de alimentación autónoma y luego así un poco más de andar por casa vamos a montar placas solares para autoconsumo ¿no? y reducir la dependencia energética esto así un poco rápido en cuanto a huella de carbono calculamos como os he comentado hace dos años por primera vez vimos que estábamos emitiendo en torno a 110 toneladas el cálculo que hemos hecho este año del año 2021 las emisiones se han reducido un 54% nuestra experiencia nos dice que cuando empiezas a medir algo mejora o sea es casi directo ¿no? o sea de repente todo el mundo es consciente de que hay cosas importantes usamos exclusivamente energía de origen renovable pero no lo hemos decidido por sostenibilidad sino por precio cambiamos de comercializador y resulta que era 100% renovable y eso bueno fue un descubrimiento cuando hicimos el cálculo de huella de carbono eso implica que por ejemplo este año 2021 hemos emitido 188 toneladas menos de las que hubiéramos emitido en años anteriores al cambio de comercializadora ¿no? en vez de 51 hubiera sido 51 más 188 vamos creo que es relevante tenemos el alcance lo hemos hecho alcance 1 y 2 algo hemos empezado con alcance 3 no nos atrevemos todavía mucho pero si tenemos un autobús de empresa para sobre todo los trabajadores de la zona de Eibar de Hermua del Goibar entonces esto hemos estimado que ahorro supone y es equivale a 18 toneladas de CO2 menos por tener este sistema de transporte mantenimiento de equipos de aire acondicionado bueno realmente yo creo que no emitimos mucho CO2 pero hemos visto que el punto débil es las fugas son las fugas entonces ahí hemos hecho un plan de mantenimiento para los sistemas de aire acondicionado y bueno las placas de solares que ya os he dicho antes compensamos la huella de carbono desde el año 2020 a través de un proyecto Community Tree de Nicaragua pero ahora nos estamos cuestionando el tema este de Gipúzcoa que ha sacado una opción de compensarlo aquí y por qué no o sea lo vamos a mirar lo estuvimos hablando ayer verdad digo pues sí pues no hace falta irse tan lejos aquí hay mucho trabajo para hacer también tema proyecto del que veníamos a hablar por concretar el objetivo que teníamos era conocer el impacto de los embalajes que tenemos actualmente y luego aplicar esta estrategia en futuros embalajes o incluso en los actuales vale para ello elegimos tres cerraduras que nos parecieron representativas arriba os indico la cerradura OTS OTS es la cerradura electrónica que más venta tiene funciona con tecnología RFID y a través del NFC también hicimos la simulación porque para esto del análisis del ciclo de vida es clave saber a dónde lo vas a enviar entonces hemos elegido tres clientes diferentes en este caso para este tipo de cerradura hemos elegido un cliente que es nacional vale elegimos luego una cerradura mecánica que es una de las que más vendemos y aparte tenemos muchísimas referencias con embalajes muy similares con lo cual los resultados los podemos extrapolar fácilmente y elegimos para el análisis un cliente europeo vale y luego hemos elegido la cerradura OTS porque es la electrónica bueno en realidad de todas las cerraduras que vendemos en Estados Unidos es la que más se vende funciona con tecnología de infrarrojo y con VLE y hemos hecho la estimación para Estados Unidos hemos puesto en avión podía ser en barco teóricamente ya luego lo hablamos pero bueno este año con la crisis que ha habido en todo tema componentes tema plazos urgencias ha sido pues algo pues que nos ha nos ha obligado a utilizar en muchos casos envíos urgentes y el envío a Estados Unidos en avión pues ha sido realmente lo más habitual resultados vale esta es la comparativa del impacto ambiental de las tres cerraduras que hemos analizado con los tres destinos vale así a golpe de vista pues se ve que el caso de la OCS es claramente el de mayor impacto con lo cual hemos centrado todos los esfuerzos en este embalaje no que es ahí os he puesto la foto para que veáis un poco el tipo de cerradura que es cerradura de teclado pero funciona por infrarrojos y también con el smartphone vale hicimos el estudio esto lo os dedica a explicar mejor utilizando la metodología de recipe de endpoint y la medida no salía en puntos una medida así un poco abstracta pero luego hemos trasladado también estos resultados al indicador que conocemos más que es el de kilos de CO2 equivalente que es un poco el que más estamos acostumbrados entonces los datos os los voy a dar en kilos de CO2 equivalente vale este es el análisis detallado de lo que era el inventario de ciclo de vida de la OCS aquí la parte fuerte fuerte el 90% se lo ha llevado la distribución pero luego hay un 6% que también es la parte el upstream lo que es los materiales y el porcentaje tipo de materiales porcentaje reciclado de los materiales y su traslado de proveedor a OJMAR igual voy muy rápida os lo digo ya la siguiente foto os voy a mostrar cuál es el rediseño que hemos hecho porque es que ya lo hemos implantado vale hemos visto porque era evidente que había que hacerlo y aquí está o sea antes esta cerradura se enviaba unitariamente ahí se ven 10 cajas 10 cajas 10 cerraduras vale a la derecha tenemos la nueva caja es una caja en la que metemos las 10 cerraduras no entonces pues luego a la derecha se ve una pequeña foto no sé si se aprecia que es la caja paletizada que es el sistema que utilizamos para enviar estas cerraduras a nuestros clientes no como os podéis imaginar caben muchísimas más por no decir que es mucho más fácil la manipulación claro porque un cliente que recibe mil cerraduras en cajas de una en una o sea es que ahora lo piensas dices pero como hacíamos esto aquí se ve un poco más en detalle en cada una de estas cajas bueno esta cerradura consta de dos partes un frontal que es la donde está la parte inteligente y está el teclado y una parte mecánica que es la que abre y cierre donde está la lengüeta y luego aparte lleva pues unos accesorios unas tuercas y unos embellecedores para cuando se hace la instalación vale en el nuevo en la nueva caja ya veis que la verdad es que nos han quedado bastante bien hay acopladas hemos optimizado el espacio y en lugar de diez bolsitas con accesorios una por cerradura pues ahora tenemos una bolsita para todas las tuercas y una bolsita para todos los embellecedores con esto quiero decir que reducimos también la cantidad de plástico que ponemos estamos trabajando con los proveedores de plásticos para que sean plástico reciclado porque no estábamos utilizando plástico reciclado ni para la protección del frontal que no sé si se aprecia pero le ponemos un plástico protector pues como llevan los móviles para que no se raye en el transporte ni para las bolsitas pero vemos que esto se puede hacer pero nos está costando un poco más de lo esperado pero tenemos previsto a medio plazo el cartón es 100% reciclado y bueno pues el volumen y la cantidad de embalaje pues evidentemente lo hemos reducido aquí os he puesto una tabla chapa con todo el resumen de que son cuáles son las estrategias de minimización que hemos utilizado desde reducción de peso y volumen uso de materiales reciclados uso de plásticos con contenido mínimo como marca la ley porque eso sí que nos va a marcar un porcentaje en el caso de los PET creo que es 25% obligatorio reciclado el resto de plástico es un 30% sustitución de materiales por ejemplo las bolsas de albarán pues las tenemos de plástico las vamos a usar en papel no vemos la necesidad el celo que usamos para cerrar la caja era de PVC ahora va a ser de polipropileno bueno va a ser ya es de polipropileno ya lo hemos cambiado no sé el papel del packing list de las facturas por forma es 100% reciclado no lo estábamos utilizando reciclado ahora ya sí o incluso la caja paletizada no he comentado pero hemos optimizado su volumen hemos pasado de teníamos como unos listones de madera para rigidizar que ahora son más estrechos nos permite meter más cantidad de producto este es un poco el resultado de estos cambios esto en la parte upstream vale hemos pasado de de la situación arriba en azul de lo que era lo que teníamos hasta ahora a la que ya hemos implantado hoy que supone un 19% de reducción en impacto ambiental y luego pongo a medio plazo porque tenemos previsto para principios del próximo año los cambios que nos faltan como el tema de los plásticos que esperamos que nos suponga una reducción de un 22% en el impacto esto aquí lo que estoy reflejando es una cosa que lo he pasado un poco rápido antes pero creo que igual merece la pena comentarlo que hemos estado haciendo todos los envíos vía aérea y que pasa si los hacemos vía marítima entonces si hicieramos el mismo o sea simulando lo mismo por barco la reducción del impacto ambiental global de todas las fases sería del 94,3% hoy en día o sea sabíamos que era más contaminante el avión pero no éramos conscientes de hasta que punto el peso y la influencia que tiene y esta ya es la última ya se ha muy bien de tiempo quería comentar una cosa para nosotros quizás lo más importante veníamos con la idea de que meternos en este mundo iba a suponer un sobrecoste pero la realidad en nuestro caso es que nos ha supuesto una reducción de coste súper importante hemos reducido el peso un 22% hemos reducido el volumen un 14% hemos reducido el impacto en upstream solo olvidándome del tema aéreo y marítimo en un 19% y hemos reducido el coste del emalaje un 71% o sea quiero decir que realmente este trabajo es que nos ha repercutido directamente en beneficios y vemos que tenemos posibilidades de mejorar mucho más hay otra cosa importante que pongo que los proveedores locales reducen el impacto eso sí o sea es que dices nunca me había puesto a pensar es verdad estábamos trayendo cosas de China que dices esto de China y por qué o sea si tenemos proveedores locales aunque todavía es verdad que los proveedores locales tienen mucho trabajo que hacer tenemos proveedores pequeños que les habla el porcentaje de reciclado y se asustan certificarlo no nos lo certifican pero yo creo que sí con el apoyo de todos o sea yo creo que de ahí podemos o sea mejorar pero un montón bueno pues esto muchas gracias a todos bueno apaga no sé cómo se apaga no sé no sé no sé una empresa que se fundó en el 2009, hace ya unos cuantos años, cuando creo que todo el tema de economía circular era una palabra que no la utilizábamos. Bueno, surgió de una forma un poco ingenua que fue para recuperar velas de barco. Yo soy navegante y tengo un amigo que es velero y entonces me identifiqué que había mucho material en muy buen estado que no sabían qué hacer, lo tiraban al contenedor. Y entonces, aparte de que el material tenía una característica que era bonito, tenía una textura, tenía unos cosidos y unas cosas que era atractivo. Entonces empezamos de una forma ingenua a hacer una serie de puffs y tal. Y la verdad es que la cosa ha ido evolucionando, seguimos siendo una empresa muy pequeña, y fundamentalmente dedicada al diseño, que también, lógicamente, lo producimos y lo comercializamos. Estamos enfocados a nivel global porque generamos unos productos bastante de nicho, pero bueno, eso nos permite también ir a sitios muy concretos y exportamos yo creo que el 60%, depende de los años. Y bueno, estamos dirigidos fundamentalmente a tres líneas de trabajo. Un diseño de soluciones para sombreamiento a medida, pues luego mobiliario, luego también tenemos una línea de iluminación y luego suministro de… luego otra cosa que le llamamos raw material, que es materia prima para diferentes proyectos, ¿no? Como tenemos… Bueno, luego lo voy explicando, ¿no? Bueno, los sistemas de sombreamiento… Los sistemas de sombreamiento utilizamos, bueno, o sistemas tradicionales o sistemas que vienen del mundo náutico. Con el tema del mobiliario también identificamos qué tipo de telas pueden ser utilizadas para diferentes tipos de mobiliario, ¿no? Con o sin estructura o… Luego, el tema de la iluminación también entramos ahí, pues porque el efecto que hace la luz a través de la vela, pues es bastante impactante y tal. Entonces, bueno, pues también decidimos entrar en el tema de hacer algo con la iluminación, ¿no? Y bueno, luego está el tema del material de la materia prima que, como tenemos bastante material y sabemos utilizarlo, lo despizamos y tal. Eso, pues bueno, es un material que se presta para que otra gente nos venga y nos implique en diferentes proyectos para utilizarlo en proyectos diferentes, ¿no? Bueno, con la protección solar, una de las cosas que nos diferenciamos con otros sistemas es los tejidos, ¿no? Los tejidos suelen… Son tejidos, pues, muy complejos. Cuando utilizamos velas de maxillates, los tejidos son membranas que tienen unas fibras interiores que hacen unos dibujos que hacen que sea muy bonito, ¿no? Que sea muy atractivo, ¿no? A pesar de generar una sombra muy, muy densa, pues lo miras hacia arriba y hace unos efectos como naturales y tal, que son muy atractivos, ¿no? Bueno, aquí se ven un poco, pues, los efectos que hace el material. Nosotros intentamos sacar el máximo provecho a eso y que sea un valor añadido, ¿no? Y, bueno, utilizamos o si también utilizamos o sistemas náuticos, ¿no? Con cables, con poleas, o también podemos utilizar sistemas tradicionales, ¿no? El sistema que se conocen por ahí, pues, con todos los de palillería o todos los de brazo, ¿no? O si no, pues, bueno, adaptamos sistemas de tensión que se utilizan en la náutica para los sistemas de sombra. También hemos diseñado un mástil específico para no tener que fabricar, cada vez que hay que utilizar mástiles de subjeción, hemos diseñado un mástil que tiene cuatro carriles, entonces, pues, es muy versátil para diferentes instalaciones. Sobre el carril se coloca un cáncamo móvil que puede subir y bajar, ¿no? Entonces, esto, pues, bueno, nos da bastante versatilidad. También, sobre las sombras, les hemos aplicado poner luz para convertir lo que es una sombra de día, pues, en una lámpara de noche, ¿no? Más aplicaciones que hemos hecho con un centro tecnológico de Navarra, especializado en nanotecnología, hemos desarrollado un producto que se aplica a la vela y lo que hace es una relación fotocatalítica y, entonces, descompone los gases contaminantes de la atmósfera en oxígeno o en sales. Las sales se quedan depositadas encima de la vela y, con la lluvia, hacen de autolimpieza, ¿no? Entonces, bueno, pues, se estima que, bueno, un metro cuadrado de vela es como un árbol pequeño o algo así, bueno, es una cosa que la hemos ensayado con el laboratorio de química de la Universidad de Navarra, bueno, entonces, esto está, lo tenemos ya desarrollado. Otra cosa que también hemos hecho sobre las velas es incorporarles sistemas existentes de nebulización, ¿no? Para enfriar el aire, ¿no? Bueno, y luego, bueno, pues, si hemos sacado certificados, a veces nos piden que tengan certificados de ignifugación y tal, y eso, bueno, pues, también podemos tener unos certificados. También hay que aplicarle. Con el tema de las velas, generalmente son siempre soluciones a medida, muy concretas, y entonces, bueno, pues, disponemos de un servicio de diseño que lo que hace es estudiar en cada caso, ¿no? Pues, cómo hay que sujetarlo, asesorar y tal, cómo hacerlo, ¿no? Bueno, y, bueno, luego otra cosa anecdótica también es, pues, para proyectos especiales, como trabajamos con barcos muy potentes, ¿no? Pues, bueno, pues, a CES le solemos dar a determinados clientes, pues, un certificado de dónde viene su vela, ¿no? Y, pues, le damos, pues, las características del barco en el que ha navegado, tal, no sé qué, ¿no? Eso lo podemos hacer con determinadas velas, ¿no? Y, pues, bueno, pues, es una gracia emocional más, ¿no? Porque, bueno, al final, el tema este, a pesar de que nosotros siempre, pues, realmente ecodiseñamos de una forma bastante intuitiva, pero, bueno, pues, también el tema del carácter como emocional de los productos, pues, también tiene un punto que nos interesa, ¿no? Con respecto al mobiliario exterior, bueno, pues, también hay diferentes tipos de vela, y, pues, hay algunas que son, pues, muy ligeras, que, pues, las utilizamos, pues, para puffs, etc. Hay otras que son casi como un cuero, ¿no? Entonces, bueno, pues, depende de dónde... Entonces, con el mobiliario utilizamos o estructura, o sea, o muebles sin estructura, ¿eh? Pues, tipo, tipo, bueno, aquí se ven un poco los diferentes tipos de tela, ¿eh? Tipo puff, ¿no? O tipo tumbonas con aire en el interior, ¿no? Esto es... O también mobiliario ya con estructuras, con estructuras de madera o estructuras metálicas, ¿no? También, bueno, todo esto lo hacemos con proveedores locales, ¿no? Pues, un carpintero local, una empresa de curvado de tubos también local, y también tenemos cerca una empresa que hace las molinos, las palas de los molinos, y entonces, pues, desarrollamos también con ellos unas superficies de resina para poder generar, pues, mesas y tal, ¿no? Aquí también, de nuevo, todos nuestros productos llevan una etiqueta en donde se pone... Porque todas las velas que recibimos se clasifican, ¿no? Y luego las utilizamos para... En cada producto se etiquetan con el origen de la vela, el puerto de origen, el barco, el tejido que es... Otro guiño emocional, ¿no? Bueno, tenemos, pues, una gama, pues, de productos, ¿no? Aquí podéis... Pueden ver unas fotografías. Bueno, también, al ser muy pequeños, también hacemos todo muy personalizado, ¿no? Pues, podemos identificar, meter dentro de la resina, pues, logotipos, se puede imprimir sobre las telas, a veces también hay unos taburetes que están hechos con sacos de café. A veces la gente dice, oye, pues, ¿podéis hacerme con...? Pues, eso era para un tostadero de café. Y decimos, pues, lo hacemos con sacos de café, ¿no? Pues, cosas un poco más especiales, ¿no? Con respecto a la iluminación, bueno, pues, eh... Bueno, pues, lo que hablábamos, ¿no? Lo que os decía antes que es... Lo que hacemos es intentar aprovechar al máximo el efecto al trasluz, ¿no? El efecto óptico al trasluz de las velas, ¿no? Entonces, pues, ahí ya vamos eligiendo... Generalmente son piezas más pequeñas y tal, entonces vamos eligiendo, pues, velas un poco más curiosas o lo que sea, como se va diseñando, pues, casi en el momento, ¿no? O sea, eligiendo la propia tela, ¿no? Tenemos... Ahí no tenemos simplemente tres sistemas de lámparas, ¿no? Y, bueno, pues, en este, pues, lo que hicimos esta lámpara portátil, que, bueno, que existen algunas en el mercado, ¿no? Y, bueno, pues, nos pareció gracioso hacer una, pero que la diferenciación nuestra... Bueno, pues, esa parte de esta se llama NOT, lleva un mudito arriba, tal, no sé qué... Bueno, pues, es que todas son diferentes y únicas. Con respecto... Bueno, estos son más tipos de lámparas. Bueno, y luego está el tema de las... Bueno, también lo que sí hemos hecho bastante son adaptar lámparas existentes y, de repente, cambiarles las tulipas y tal. Eso, pues, bueno, pues, va... Te viene un restaurante y dice, tengo estas lámparas y me puedes hacer... Me diseñas una y digo, pues, están muy bien las que tienes. Te cambiamos la tulipa y te cambiamos un poco la fuente de luz y ya está, ¿no? Pues, un poco, pues, para... También nos parece interesante, pues, reutilizar, ¿no? Las cosas, ¿no? Y luego, con respecto a de velas ro, pues, es que, bueno, el material que tenemos... Al principio empezamos a trabajar con barcos pequeñitos, ¿no? En velerías pequeñas, pero conforme fuimos avanzando, pues, resulta que... Que, bueno, pues, empezamos a localizar velerías de maxillates, ¿eh? Que tienen... que son los... las velas de esos barcos, pues, pueden ser de... De un metro largo, dobladas, ¿eh? De un metro por dos por un metro y pesan 600 kilos. Entonces, eso ya necesitas tener un poco de infraestructura para manejarlas, ¿no? Hay que desplegarlas, pues, con un puente grúa y tal, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya empezamos... Cuando ya empezamos a manejar estas velas, ya eran las velerías las que se ponían en contacto con nosotros porque entonces ya sí que realmente les estábamos solucionando nosotros un problema, ¿no? Cuando un barco desecha unas velas, pues, lo más natural suele ser que las lleve a otra velería para que se la recliquen y la vela antigua dicen, ¿qué hago con esa? Bueno, pues, ahí está. Entonces, mientras tienen espacio, no les preocupa. En el momento que no tienen espacio, ya se empiezan a preocupar, ¿no? Y entonces, bueno, pues, nosotros vamos despiezando material y tenemos bastante material que lo que queremos... lo que lo ofrecemos es a diferentes estudios de esto, pues, para colaborar con ellos, para hacer proyectos diferentes de instalaciones o lo que sea, ¿no? Luego, bueno, lo último que estamos trabajando es el tema del residuo. Nuestro residuo lo estamos triturando y luego tenemos un proyecto de sacar un tablero con el propio residuo. Si ese tablero funcionase bien, sería ideal para sustituirlo por la madera que utilizamos en los muebles, ¿no? Bueno, eso está todavía en proyecto. Y, bueno, y luego, bueno, comentar también el tema de que nos metimos en el proyecto Comunica con Avic. Y, bueno, pues, al final resulta que es que eso nos ha servido bastante para reflexionar en el sentido de que esta empresa es como sostenible, como de per se, ¿no? Pero, sin embargo, nunca habernos habido para reflexionar en cómo somos y qué hacemos, ¿no? Y, realmente, pues, hay bastantes cosas que se pueden ir implementando o cosas que hacíamos y que no nos dábamos cuenta porque se pueden hacer mejor, ¿no? Entonces, la herramienta Comunica, aparte de que es una herramienta que yo creo que está muy bien porque es muy sencilla, tampoco requiere implementar mucho tiempo. A nosotros, aparte de comunicar lo que hacemos, que casi es como que se comunica solo, también nos sirve para reflexionar y mejorar e intentar implementar cosas más adelante, o sea, más a futuro, ¿no? Y, bueno, pues, esto es lo que os quería contar. Muchas gracias. 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 Bueno, gracias a todos, lo primero, por vuestras presentaciones. No sé si me oye bien, ¿no? Bueno, relacionando un poco con el tema del proyecto de envases en el que habéis participado, bueno, sobre todo Kendo y Ogmar, nos gustaría saber qué problemática habéis a la hora de aplicar luego la ley, ¿no?, a partir de enero. Por una parte está lo que habéis hecho hasta la fecha, ¿no?, que es más un poco un análisis interno, ¿no?, de en qué situación os encontráis, análisis en cuanto a embalajes, pero luego a la hora de implementar todo eso o de cumplir la ley, ¿qué problemas veis o cómo lo veis? Bueno, lo primero, efectivamente, hemos hecho un trabajo que creo importante en lo que es el análisis del ciclo de vida, que hubiéramos sido incapaces de hacerlo antes, ¿no?, pero creo que con lo que hemos hecho, aunque no somos capaces de medir porque no tenemos la herramienta ni sabemos usarla, creo que tenemos los conceptos ya claros y sabemos por dónde tenemos que tirar. El problema que vamos a tener o que estamos teniendo, los proveedores, tenemos que tirar de proveedores que tampoco están preparados todavía, ¿no?, que nos está pasando, que es que les damos miedo. No sé si lo he dicho antes, es que dicen, no, no, pues no os compréis, digo, pero no es eso, es que digo, igual se puede hacer algo, ¿no?, entonces, la dificultad de que el proveedor esté preparado y certificado para lo que nos va a exigir la norma, ¿no?, tener certificado esa reciclabilidad, que hoy en día, pues nos hemos confiado en que nos lo digan, pero no hay una auditoría detrás que va a verla. Y luego nos falta toda la parte que es la parte administrativa, ¿no?, o sea, que nos falta ver cómo se va a tener que implementar esto, si no lo vamos a tener que inscribir en un registro, qué pasa con el tema Scraps, bueno, ahí luego hay otro mundo, ¿no?, detrás que contamos con a Vic para que mueva un poco también. Sí, bueno, yo lo mismo, un poco corroboro lo que dice Mónica. Creo que hemos hecho un trabajo y a nosotros desde luego nos ha servido mucho todo este análisis y, bueno, para coger un poco perspectiva y qué es lo que hemos hecho, en qué se puede mejorar. En ese sentido, yo personalmente estoy bastante tranquila. Evidentemente, las normas van a ir cambiando y van a surgir cosas nuevas, pero creo que hemos empezado en esto. Habrá otras empresas que todavía no han hecho este trabajo, así que, bueno, yo soy positiva ante esto. Yo creo que lo que dice Mónica también y he comentado antes, los proveedores pues están un poco verdes, pero yo creo que entre todos empujando unos a otros conseguiremos avanzar, no tengo duda en eso. Bueno, yo, como habéis podido ver, pues el trabajo realmente corresponde a ellas, bueno, a las empresas también, como tanto a Kendo como a Oxmar. Yo creo que la estructura del proyecto que es novedoso, como se ha desarrollado, porque es una primera convocatoria de PYME Circular, en la cual, digamos, se ha desarrollado de manera conjunta un proyecto de codiseño para diferentes empresas a la vez, pero que tenían objetivos comunes, yo creo que ha sido bastante constructivo en el sentido de que no solamente se les iba formando e informando, sino que veían también un poco la perspectiva del resto de las empresas. Me ha gustado mucho una de las últimas traspas de Mónica, que además viene a corroborar unos mitos que siempre suelen surgir en estos congresos. El hecho de que aplicar medidas de mejora medioambiental conlleva generalmente costes y resulta que, bueno, ya misma me alegra que lo hayáis visto vosotros por vuestros ojos, o sea, por vuestros propios ojos y que no seamos los consultores los que os digamos esto, sino que es la propia empresa que saca una bonita foto para distribuir y por fin, aquí se me caen lágrimas de emoción, que están mostrando las empresas un poco este tipo de situaciones. Una de las cosas que quería, digamos, añadir un poquito a todo lo que ya se han comentado es que conjuntamente hacemos dinámicas grupales y sí que han estado mostrando mucho lo que es la parte de codiseño, pero también lo que estamos haciendo conjuntamente con ellas es un poco en función de las estrategias que van aplicando, cómo van cumpliendo con los diferentes requisitos que va marcando la legislación relacionada con envases y embalajes, que también era uno de los drivers de este proyecto. Entonces, estamos a puntito de terminar, entonces haremos cuando ya terminen las últimas estrategias, las últimas valoraciones, para saber efectivamente de dónde han partido, no solamente, digamos, a nivel medioambiental, sino a nivel de regulación y cómo ha quedado esa foto final para que a partir de ahí sean capaces, que yo creo que ya lo tienen más o menos interiorizado, las estrategias de codiseño a medio y largo plazo, que es lo que deberían de hacer. Y yo creo que ya no solamente en base a embalajes, sino que ya en el ciclo de vida cumplen lo que es el sistema de producto completo. Y ya está. A mí, lo de lo que habéis dicho los dos, en nuestro caso también, el análisis este, pensábamos inicialmente que iba a ser más costoso y decíamos, ahora vete a compras y diles que tenéis que comprar un material que tiene que ser más sostenible, que tiene que tener materia prima más reciclada, más porcentaje y tal, y a ver cómo vamos a lidiar con esto, porque al final los costes están ahí. Entonces, lo que inicialmente pensamos que iba a ser más caro realmente no ha sido así. Ha habido componentes que hemos reducido coste y en otros hemos mantenido. O sea, que totalmente nos ha pasado lo mismo también. Una cosa que inicialmente pensábamos, uff, esto va a ser complicado, ya verás, vamos a tener que hablar con unos, con otros, y no ha sido así. Muy bien, gracias. Bueno, vosotros que lleváis ya un tiempo impulsando ya la sostenibilidad en vuestras organizaciones, ¿qué cambios veis ya dentro y fuera en estos últimos años? Bueno, cambios. Es que hay una revolución, o sea, por parte del mercado. O sea, cada día los comerciales, está mi compañero aquí también, por ahí, en el área comercial. Cada día nos traen una nueva, ¿no? Siempre quieren más. Lo que pasa es que no hay una demanda igual por parte de todos los clientes, sino que cada cliente nos está pidiendo una cosa diferente. Entonces, hay clientes que entiendo que son grandes corporaciones con muchos recursos, que tienen cuestionarios propios y te pretenden hacer, o sea, tienes que hacer un sobresfuerzo para analizar cada requisito, cada certificado. Luego hay otros que nos derivan a, pues eso, lo que he comentado antes, que últimamente está muy de moda, EcoBuddies. Pero bueno, lo mismo que EcoBuddies, hay Aquiles o hay... No todo el mundo pide lo mismo, ¿no? Entonces, hay mucha demanda, pero muy heterogénea. Y esto para una pyme es un problemón. Eso es un problema. Bueno, nosotros hemos visto una evolución en los últimos cuatro años en nuestra empresa increíble. Hace cuatro o cinco años, nosotros nos metimos muy a saco en esto impulsados por un cliente, que fue Timberland. Nos exigía certificados, que todo el material utilizado fuera reciclado, cosa que ningún otro cliente hace cuatro o cinco años nos pedía. Y nos tuvimos que poner las pilas rápido, rápido, porque si no, directamente no nos compraban. Entonces, claro, una vez conseguimos material reciclado, una vez conseguimos todo eso para ese cliente, quisimos trasladarlo al resto de clientes. Y la respuesta fue no. Fue así. O sea, hace cuatro o cinco años ofrecíamos a los clientes, oye, tenemos un textil reciclado con tal... Ah, no, no, no. ¿Es un poco más caro? Ah, no, no, no. A mí dame el de antes. Y, en cambio, en estos años hemos visto una evolución. A día de hoy son los clientes, sobre todo esto lo detectamos en los clientes españoles, que no les interesaba nada. Y a día de hoy son casi los que más nos están demandando. Tenéis certificados, tenéis esto, y tenéis material reciclado, y tenéis... Hijo, y dices que tampoco ha pasado tanto tiempo, que son cuatro o cinco años. Entonces, una evolución tremenda. Se ve cómo las empresas cada vez están dando mayor importancia a esto y están todos poniéndose las pilas a tope. O sea, una diferencia brutal. Sí, bueno, efectivamente, opino igual. Nosotros al principio entrábamos en proyectos por diseño y ahora muchas veces entramos porque quieren proyectos que es requisito que tengan una componente de sostenibilidad o una componente de eco. Y, claro, nosotros pues es como un escaparate, ¿no? Entonces, es como... O sea, aparte, en un material, en una tela o lo que sea, lo tienes que decir, ¿no? Nosotros pues ya es como que es... Entonces, efectivamente, ¿no? Hay esa concienciación y entonces a nosotros nos viene muy bien, ¿no? Nos viene bien y, bueno, pues... O sea, nosotros al final tampoco vamos a salvar el planeta, ¿no? Pero bueno, es un poco como un ejemplo, ¿no? O sea, somos como... Mira, mira, ¿qué hacen estos? O sea, es como didáctico, ¿no? Entonces, por eso nos viene... Lo hemos notado ahora mucho más, ¿no? Bueno, nos dicen que tenemos que terminar. O sea, que... Gracias a todos y, bueno, gracias a vosotros por participar. Vale. Aplausos. 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 Aplausos.